Karin León, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, gracias por el espacio y encantado de estar por acá contigo y con toda República Dominicana aquí, dejando huella. Háblame de esta gira que es muy especial para ti, porque ha sido todo un... ...que te presentas y además de los elementos, las canciones que están sumamente bien colocadas en cada país que visitas. Mira, esta gira como todas siempre trae un pedazo muy especial del alma y sobre todo es muy diferente por lo que estamos viviendo, creo que todos los artistas lo vivimos igual, por lo menos para mí este disco y toda esta gira que lleva en el mismo nombre, que es Boca Chueca, significa mucho el poder desahogar muchas válvulas creativas, el poder desahogar muchas válvulas de miedos al rechazo, miedos a que la gente no entienda tu música y bendito Dios nos salió bien en la parte de sanar nuestra alma, de sanar nuestras ganas de hacer esta música y sobre todo en el que le está gustando mucho a la gente, y cada vez me recuerda la música que más sinceros somos, entonces con toda sinceridad y con toda verdad, muy nervioso por esta gira, pero que es lo más ambicioso que hemos hecho en mucho tiempo, pero muy muy contento y muy muy feliz también. Me encanta conocer más allá del artista, que es lo que todos pueden consumir con tu música al ser humano, si te preguntaría quién es Karim León, quién es? El morro hermosillo, la neta, el mismo, gracias a Dios, o mucha gente me dice que peco de ser muy descuidado, de seguir siendo muy, muy como he sido siempre, ¿no? Vaya, ¿no? Porque siento que la humildad como que no se presume, ¿no? Simple y sencillamente soy tan desubicado y vivo tan en mi mundo y soy tan metido en mis cosas, ¿no? Que siempre estoy viviendo este mundito y no me doy cuenta de lo que pasa afuera, ¿no? Hasta que estamos arriba de ese escenario y nos da esa energía y me encanta mucho ser así, me encanta ser de esta manera, seguir siendo, seguir soñando, seguir pensando en eso. La canción con Maluma, eso fue uno de los hits que poca gente se esperaba, porque esta combinación, que fue una combinación perfecta. Gracias. Y dice la canción, dile al que te esté informando, que te informe bien. ¿Qué han mal informado de Karim? No, hombre, muchas cosas. ¿Han dicho cosas? No, muchas cosas. Se dicen muchas cosas. Vaya, yo creo que en las figuras públicas estamos obviamente expuestos a todo este tipo de cosas que la verdad uno lo que tiene que aprender es, uno va por la vida, ¿no? Y si hablan de uno, qué bueno. Y si no hablan, pues hay que preocuparse, ¿no? Yo siento que también es parte del show y es parte de nuestro folclore y parte de lo que hace tan enigmático y tan atractivo la vida. Al principio te molestaban las críticas, ¿cómo lo manejabas? Porque cuando no se tiene tanta exposición, uno va creciendo y como que, bueno, cuando llega de frente, ¿cómo lo manejas tú? Eh, hoy en día ya no lo manejo, ya es como que, ah, ya no lo manejas, le pasa por alto. Sí, de hecho Bocachuaca es lo que simboliza mucho esto, ¿no? Del Bocachuaca, a mí cuando estuvimos en Jimmy Fallon se me hizo como un meme como de que yo torzo mucho la boca al cantar y, cabrón, sí la torzo mucho y después me di cuenta, ¿no? Pero a fin de cuentas eso le da mucha identidad a mi personaje y yo soy de esa manera y no voy a dejar de hacerlo por darle gusto a que me critica o algo, ¿no? Y la estás rompiendo no solamente en lo latino, también en lo anglosajón, en inglés, por así decirlo, que no entiendas. En lo anglos, artistas sumamente prestigiosos de la industria reconocen tu trabajo, te respetan y quieren colaborar contigo. Sí, estamos ahí trabajando en un proyecto muy importante para principios del año que viene, para febrero por ahí, de lanzar nuestro primer álbum casi full anglos, ¿no? Siempre lo manejamos un poco también con el Spanish. ¿Con quién se está hablando? ¿De colaboraciones? Bueno, algunas muy, muy importantes. ¿Podemos aquí para tu público dominicano que... Es que luego... ¿Post Malone? Eso lo vamos a dejar un poquito más para adelantito, pero por ahí vamos. Estoy caliente. Pero por ahí vamos, muy caliente. Estoy caliente. Hirviendo, hirviendo. ¿Con quién más quisiera colaborar del ángulo? Vamos, estamos colaborando con muchos artistas, por ejemplo, ahí con Jelly Ball, estamos haciendo algo también con Lainey Wilson, con Teddy Swims, estamos ahí trabajando con mucho con la escena del country también, metiéndonos un poco también en lo urbano. Y hoy salió una canción con J Balvin. Con Balvin. Háblame otro colombiano, la fórmula se repite. Malum, ahora J Balvin. ¿Cómo se dio esta conexión para poder colaborar con Balvin? Vaya, coincidimos en Coachella, nos pegamos nuestra buena borrachera, convivimos, hicimos la bohemia. Y entonces estábamos platicando ahí como para ver qué rebotábamos en música, ¿no? Entonces yo tenía este pequeño fragmento de la canción del... Yo creo que no podía ver el tequila, el coro, y era como de... Se la mostré, no hombre, ¿qué es esto? Y él quería hacer como algo bien regional y yo le digo, oye, yo tengo ganas de hacer una afrobeat que hace mucho, no, entonces que era como, que hace mucho tengo ganas de hacerlo, ¿no? Entonces surgió ahí una mezcla de gana. Eres muy arriesgado, eres muy arriesgado porque a los entendidos en la materia del regional no se le perdona mucho el poder coquetear con otros géneros, es como algo bien... Muy purista. Muy purista, exactamente. ¿Fue cómo tomaste ese riesgo? Vaya, eh... Sin pensarlo, fue un día, yo creo que los primeros acercamientos a otra música u otras esencias, creo que fue el cover que hicimos de Tú de Noelia, que era una canción muy de mujer, ¿no? Entonces para nosotros un género vino de un género tan machista, un pez tan machista fue como que una crítica, pero al mismo tiempo fue un hitazo, gustó mucho y fue como nuestros primeros acercamientos a hacerle caso al corazón, a lo que nosotros queremos cantar, a lo que nosotros queremos decir. ¿Con qué otros urbanos quisieras colaborar? Uy, hay muchos, hay muchos. Ahora vamos para Argentina y ahí vamos a... Ahí tenemos ahí algo pendiente con mi compaduki, tenemos ahí con María... ¿Y de aquí del patio de República Dominicana? Ah, viene una sorpresa muy importante. ¿El Alfa? Este 20 de agosto. No, viene con mi compad Chimbala. Chimbala, ¿esto es primicia para nosotros? Chimbala y Carlos Vives, es un tema. Chimbala, Carlos Vives... Es un servidor. Es un junte para la historia, wow, me encanta. Tú eres muy parecido a nosotros los dominicanos, que nos dicen que los dominicanos son muy fiesteros, nos encanta celebrar. Celebraste tu cumpleaños por todo lo alto, o sea, fue un mega fiestón. Sí, le echamos a la mano. Y fue una fiesta muy linda porque vimos invitados ahí especiales, que no todo el mundo puede lograr que lleguen a tu fiesta. Y también de una comenzaron a decir, se gastó mucho dinero. Sí. Y a mí no es que me gusta, pero quisiera como confirmar, ya que te tengo aquí de frente, se habló en México de unos 15, 18 millones de pesos mexicanos. ¿Cuánto se gastó? Ojalá se hubiera gastado eso. ¿No se gastó eso? De los desmientes entonces, que no se gastó eso. No, pero ojalá se hubiera gastado eso. Se gastó un poquito más. ¿Más? Sí. Pero es que se merecía. Mucho patrocinio también. Sí. Y de las cosas, por ejemplo, que tú recuerdas mucho de ese cumpleaños, que tú deseabas lograr y se pudo hacer. Creo que vaya de morro, pues deseabas tener como que muchos lujos, tener a toda tu gente, pero creo que de hace poco tiempo para acá, pues tener un cumpleaños tranquilo, donde no te importara nada más que disfrutar, ¿no? Y se logró. La verdad que se logró. Vimos a toda la gente feliz, a todos los invitados felices, compartiendo buena música, buena comida y celebrando sobre todo que... Y a mí me encantaba poder llevar a toda esta gente a mi ciudad y que conociera este lugar tan hermoso y poder tenerlos ahí todos en comunión, que me encanta todo esto de poder unir, ¿no? De juntar gente de géneros, creencias, de todo, pero todos juntos, ¿no? Ya tenemos que irnos porque... Y te agradezco a ti, a todo tu maravilloso equipo, por la confianza y la oportunidad de conversar contigo. ¿Qué hace Cari León? Antes de una presentación. Secretitos que nadie sepa. De algún ritual. Tú eres de los que no le gusta tener mucha gente alrededor o al contrario, ¿te gusta armar una fiesta antes de ir al escenario? No, me gusta que la vida me sorprenda. Yo a cómo me siento, yo me siento el momento. Peco a muchas veces descuidado. Gracias a Dios hasta ahorita no he tenido que ponerme a calentar antes de esas cosas, pero me gusta mucho convivir y disfrutar y agradecer sobre todo, ¿no? De todas estas bendiciones que nos da la vida. Tú eres, por ejemplo, de orar antes de subir al escenario. No, un traguito. Siempre encomendados a Dios de que nos levantamos todo el tiempo, que la verdad que vivimos en oración constante, vivimos conectados con Dios toda la vida y todo el tiempo, que siento que hasta Dios está en el trago. Entonces, hacemos las cosas con tanto agradecimiento por todo lo que nos está pasando, que un traguito, el poder saludar a tus amigos, el decirles gracias por estar aquí, y todo eso para nosotros importa mucho y creo que ese es el ritual. ¿Termina el año? ¿Qué viene? Termina el año, vaya, viene, pues te digo, para finales de este año sacamos un disco full regional, que ya tengo rato que no nos aventamos esto, que para mis borracheras, bueno, nos estoy preparando. Y en febrero viene la del country, terminamos esta gira, vienen sorpresas muy importantes, colaboraciones, como te digo, este 20, si no me equivoco, este 20 de agosto se estrena la canción con Chimbala y con Carlos. Entonces, siempre estamos como bien activos, a principios del año un poquito más relajados para empezar a mitad del año con el lanzamiento del volumen 2 de Boca Chueca, ¿no? Buenísimo. ¿Pudió haber algo por ahí con Karol G? Estamos ahí, de hace rato en comunicación, estamos tratando de lograr algo por las agendas, pues la verdad no se ha logrado, pero muy fanático de su trabajo. Ojalá que sí. Gracias, gracias. Y vamos a enviarle un saludo a toda tu gente de República Dominicana y el mundo que te siguen a través del Grupo de Medios Telemicros. No, a la verdad, muchas gracias. Arriba República. Gracias.